Hoy voy a darte un par de tips sobre la Q-Bay Baby que no llegué a ver en internet. ¿Qué pasa? Esta pedalerita está buena, pero no está tan buena. Yo sé que desapareció un montón, pero era hasta solucionar el problema de mi corbatero. Me da una paja hablar por este micrófono. Voy a hablarte primero de las cosas malas que vi sobre esta pedalerita en todo este tiempo que tuve. Y el primer punto malo que tiene es el software para actualizar. Es una cagada, no sirve. O sea, es muy precario. Los chinos no le pusieron gana a la página ni siquiera de donde tenés que descargar. Ponele voluntad a la concha de tu madre. ¿Descargas la aplicación para hacer la actualización? ¿Descargas la actualización? Yo hice todos los pasos, no me funcionó. Tuve que hacer todo lo contrario, no sé qué pasó. La cuestión es que no me funcionó como ellos decían. Sí se actualizó, pero no como ellos decían. La segunda cosa que tiene de malo esto es el control de volumen sobre los presets. Una vez que vos empezás a armar tu preset, querés guardarlo con el volumen en 6, calculale. Apretás, presionás para guardar y se termina guardando más despacio o más fuerte. Y la cuestión es que eso sí podés solucionarlo. Vas a estar mucho más tiempo ahí arriba de la pedalerita. Pero los chinos pueden sacar una actualización en donde el software te deje el volumen en donde vos guardaste. El siguiente punto malo que tiene esto es que la modulación que te traes o es prendes o apagás la modulación. No tiene mucha vuelta que darle. Lo ideal sería que se pueda controlar la cuestión de cuánto de mezcla afecta la señal original, cuánto de efecto le das. Pero no, acá es la velocidad del efecto y nada más. Y lo peor de todo es que eso termina modificando un montón a la actualización que vos venías trabajando. Qué sé yo, viniste preparando un box, todo re lindo, todo, quisiste poner un poquito de chorus y se va a la mierda tu actualización. No sirve, tenés que programar todo de vuelta. Por esas situaciones no uso modulaciones en esto. La otra cosa mala que tiene esto, que esto sí es malo me parece, que te lo venden como una pedalerita que es para un principiante. Para alguien que recién empieza en la guitarra esto le va a funcionar. Me parece que no, no es para esa gente. Yo sinceramente si estás comenzando la guitarra te recomiendo a que te compres una pedalerita multi-efecto. Una Zoom, una Digitech, una Box, la que vos quieras, que eso te va a servir muchísimo más que esto. ¿Por qué? En una pedalerita cualquiera, en una Zoom vos podés elegir si querés usar chorus, flanger, delay, phaser, lo que quieras. Vas a tener el control sobre ese efecto, vas a saber cómo funciona, vas a saber después para más adelante cuál es el pedal que más te sirve. En cambio en esto, no. Esto es netamente un simulador de amplificadores, que por ahí mucho no te va a servir si recién estás empezando. Y las cosas buenas que vi en este pedal, que no vi en ningún video de internet, que nadie te lo dice, es que este pedal se lleva muy bien con otros pedales. Yo probé este pedal conectado a esto, o mejor dicho esto conectado a esto, y suena excelente. También escuché el voz DS-1, el naranjita DS conectado a este pedal, y suena excelente. Fue la primera vez en mi vida que escuché que ese pedal suena bien. Primera vez en mi vida que le hago suena bien a este pedalecito. O debe ser violero, el violero. También probé el Crunchbox con mi amigo Pichón, y no suena tan bien. No se lleva, pero el Crunchbox es un pedal bastante delicado. No se lleva con cualquier cosa. Entonces, dos de tres pedales que probé, se llevan bien con este. ¡Qué estadística, papá! ¿Quién más te da estadística? Si te tenés que suscribir, chabón. Suscribite. Te espero. La otra cosa que tiene de bueno esto, que tampoco vi en una pedalera de esta calidad, de esta gama, es la dinámica que tiene. Esta pedalera tiene una dinámica que se va a la mierda. Vos programás un preset más o menos crancheado, y podés sacarle la distorsión con el volumen de tu guitarra. O sea, va a empezar a sonar como un amplificador clean. Todo controlado a través de los poazos que volvés, y del volumen de la guitarra. Eso no te lo da ninguna pedalera del 10.000 pesos como esto. La otra cosa buena que le vi a este pedal es lo bien que anda el delay y la reverb. Son de buenísima calidad. Termina de arredondear todo al sonido. Quedan muy lindos. Es muy profesional el delay y la reverb que le pusieron. Con cualquier amplificador que le uses, suena excelente. Se lleva muy bien. Yo no sé si las pedaleritas de antes tienen muy feo el delay y la reverb, pero esto se va a la mierda. No sé si será por la marca. No sé si mejoró el sistema con el que hacían el delay y la reverb. Pero esto suena excelente. Y lo mejor que tiene este pedalcito es la cuestión de descargar el IR que vos quieras. Yo te recomiendo que seas muy consciente con lo que te vas a descargar. Yo me descargué exactamente el de un box AC30, porque era el sonido que yo buscaba. También te dejo eso acá para que vos te descargues y pruebes con esta pedalerita, o con otra que tengas, o con el amplitud, o algún otro plugin. Pero yo buscaba el sonido de un box AC30. Descargué, descargué dos, tres box, probé y me anduvo excelente. El segundo IR que descargué ya me gustó y dejé ese. ¿Por qué te digo que busques un IR muy a conciencia? Porque en las páginas en donde hay IRs, hay un montón. Y te ofrecen un montón. Y vos no sabes cuál es el que necesitas. Terminabas cargando 50 y resulta ser que de esos 50, lo que a vos te gustan, termina siendo dos. ¿Qué termina siendo? ¿Qué sé yo? El de un Marshall y el de un Fender. Entonces, sincerate con vos mismo y decís, yo estoy buscando el audio de un Mesa Boogie, por ejemplo. Y buscás directamente el del Mesa Boogie. Porque si no, no te va a servir tener tu librería llena de IRs si después no terminas usando. Ese IR que descargué, te juro que mejoró el sonido el 60% de lo que ya estaba. Se sentía como más natural. Se siente con las imperfecciones que tiene un amplificador. Porque el amplificador es imperfecto. El audio que tiene, eso es lo que nos gusta. Eso es lo que diferencia de una pedalerita que lo hace sonar muy digital. En este caso suena excelente. Ahora te voy a mostrar. El primer preset que vas a escuchar va a ser el del box. Totalmente limpio, con un poquitito de drive. Totalmente limpio, con un poquitito de drive. El segundo también es el de un box. Hace 30 pero con un poquitito más de drive y un poquitito más de volumen. Esos dos presets lo hice con el IR que descargué de box. Y el último es el de un PB5150 con una caja 2x2. Estos son los presets que yo hice. Espero que te hayan gustado. Espero que este video también te ayude a saber si es esto lo que buscas antes de comprártelo al pedo. Ahora sí que ya tengo mi corbatero. Vamos a volver a hacer presets para AmpliTube que me siguen pidiendo muchachos. Esto es Invisible Studio. Nos vemos la próxima. Acordate de suscribirte perro. Comentame si te sirvió o que otra duda tenés.